97 Buenas noches Impresionante Una ropa Todos los chocobugosos Que chulo trabajo Impresionante Dígselo Pan, 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 pan Pan, 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 pan Pan, 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 pan No me sigo ¿Sabe? Pan, 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 pan Pan, 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 pan Pan, 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 pan Y el pan rojo Sigue en riqueza Sigue en riqueza Y el gancho Pan, 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 pan Pan, 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 pan Pan, 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 pan Esa noche Para mi hermosa chiquita Unita a las chicas buenas Y su amor la vida Pan, pan, pan Bienvenidos a ahí Para el trica samurai En esa olivia Y al carmen Los churros del alto Y el famoso Luis Toda la chica samurai Bienvenidos a hoy Ya presentes Más que soy Ingeniero chatarrita El niño empatado Y todos los bichotes Con el grupo del alto Que pegó a la paria Llegó esta noche Mi compadre Wattie Te van a matar Wattie Para mi compadre huevo Y su bella Los cuatro fantásticos San Isidro Colonia las mojarras La cabezas San Isidro Y la cabezas Sabonita el chungo El año cuasi Pijote y gorifita Echupone a chungopono Y la banda De la piedra Los guajacos Mercado Zanata La banda que vente Para el viejo Y la banda que vente Para el viejo Que pegó a la paria Y se albora por amor Su hermosa Angie En el 97 Llegó mi comadre Huicard El nombre Tomás Y la chica sexy Maldiemosa Angie Y la que viena gananza Escuadrón de la 99 Y llegó esta ¡Gania! Esta noche Para mí es Ana La pequeña Yogi Perros calleteros Para el mundo Dinastía Rosa Y el mundo Borrachito Sacalucía Para Juan y Comentilla y Jessy Para el 97 ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Si te venimos a apoyar Los borros todos Callejados de la 20 En Chicharra Para todos los que pagaron viejos y cante ¡Moronga! Para todos los chichenderos yopal La lleva en la bobeca Guamal la la bella Llegó esta noche Llegó esta noche Mi chamaco ¡Moronga! ¡HPlease bebe! Bani 97 ¡Mi hermosa lunita! ¡Y siempre cana Bani! Inseparables Los peluches de guerra Pachichurro y el pedruzo San Isidro Moreno Warren Brothers Para llamar a los locos de la 93 Y Roby Yusak Ulises Yaguira Alondra Rogers Para Clipi Calle Stefi Muriel Ibama en las colonias Las Mojarras Siempre, siempre, siempre Tania Tania Esa noche Para mi hermosa Dulce disco Martínez Impresionante Esa noche Para mi compadre El famoso Bien famoso Ya se me olvidó Tania Y Dijer Tania No me quita el sabor Tania Esa morita Junior Que vengo a la paria Esa broma Toda la banda Agostigosas Esa mata Sarca Eche Encuentro Y ocho y ocho Para Como Giovanni Yonca Para mi hermosita Para Sara La pequeña Yoyis Y mi pollo Para los gallejeros Si nacía Rosas Hugo Borrachitos De Santa Que vengo a la paria Y Dijer Impresionante Cris, Amor y Claudia Los Budas 25 Para el Perón y Junior 25 Para mi hermosa chiquita Las chicas más Para el Menela Tres puntos Tres puntos Lo más linda Tania Y tu treinta y siete Para los vecinos Sabrosos Tres puntos La última esquina Mañosos Adela El pan De los gallejeros Budas 25 Siempre con el cuello De la casa Tania Impresionante Impresionante De la casa De la casa Dijeros Dijeros Gracias por ver el video.